El próximo miércoles en On Cinema, mi entrevista extremadamente loca con Marlon Wayans de A Haunted House 2. También el trailer de Gone Girl, lo nuevo de Ben Affleck. Y además conoceremos a dos de los actores de Game of Thrones. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. Miércoles en On Direct TV. ¡Suscríbete al canal!